Bueno y señores, para todas las guerras de Peirambío, aquí tenemos la única mujer participante en el Zoom desde Bogotá. Miren el dominio. Fuerte, fuerte el aplauso, ahí está la monestón, estos dos tiempos, vamos mona. Ahí está llevando, controlando, acelerando y girando. Ahí está la monestón, aliento de la capi, Dani. Bueno, sí señora, sí señores, para Peirambío, que hagan espectáculo esta mujer, como domina la moto. Esas son las que mandan y ahí la tenemos comandando como se debe, girando por la izquierda muy contrabajo y tenemos a la monazón. Ahí vemos la mianiorga, el dominio total. La repasa de Miami, de suerte, tiene un par de pasos en el suelo, de siempre de suerte la moto, le dice a la mesa de jurado, sí señor, sí señor. Aquí estoy yo, la monestón. Se activaron los anormales, de la plaza de Victoria, ahí está la mona, ahí está la mona, ahí está la mona, Dani. Sí señores, una mujer representante en el tema del Zoom, ahí la vemos el dominio que tiene de la máquina, desde Bogotá para Colombia. En el séptimo festival de Zoom, en las fiestas. Bueno, ahí está animando el público, muy buen dominio de la máquina. Bueno, sí señores, pueden venir a ver, en este momento estamos en la categoría expertos, ya siguen los flops. Recuperando en Miami, ahí sigue girando, detonando, enclochando su detonante, Dani. Girando a la izquierda, el recontrolamiento de la monazón, la monazón que viene comandando, las señoritas, que se hacen cita en este séptimo Zoom de Festival. El agradecimiento muy especial a Marplein, Alcaldía Municipal de Pereira, Secretaría de Competitividad. Un saludo muy especial también para TBS, nuestro concesionario de la moto de tus sueños. ¡Es una moto! ¡TBS! ¡Aplausos! Ahí está la monazón, y ese es el reloj de la mona. ¿Cómo estamos de tiempo, Dani? Un minuto, seis, en el reloj de la mona, que acaba de marcarlo ella. Ahí está la categoría pre-expertos, ahí está la monazón, arrancando en Miami. Con el final en la mente, la mente en el pelo. Vamos, monazón. Colocación Fire, categoría pre-expertos. Es tu festival 20-24. ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Vistoria! ¡Un minuto, diez segundos! ¡Un minuto, diez segundos! ¡A la mona! Ahí está la mona, un poquito de tijerita. ¡De rape! ¡Miamis! Ahí está representando a las chicas. La belleza, se toma plaza de victoria. ¡Es un femenino! ¡Regálemosle la huya, Pereira! Bueno, ahí la vemos. El público animando. La única mujer competidora en Zoom. Séptimo. Campeonato. Y la final. ¡Gracias!